Hoy que decidí ganar, mi sueño es blanco y yo... Yo gané la Copa Libertadores de América en 2008, con Liga Deportiva Universitaria. Yo gané la Libertadores. 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 Yo gané la Copa Libertadores. Ganar la Copa Libertadores de América con Liga en 2008 fue algo mucho más que ganar una Copa. Fue vencer todas a las contras que teníamos. Nunca fuimos favoritos. Siempre cada rival que teníamos eran los favoritos. Y Liga siempre fue con la convicción y el deseo de poder ganarles a quien se ponía adelante. Por eso, el grupo de jugadores que formamos ese año fue extraordinario. Acompañado por una dirigencia que nos apoyó siempre y nosotros, el cuerpo técnico, que tratamos de darle identidad a un grupo de jugadores que se transformó siendo el mejor de América y subcampeón del mundo. Así que, en nombre de ellos, de los dirigentes, de todo el cuerpo técnico, les mandamos un afectuoso saludo a todos los hinchas de liga.